En aras del diseño afro, la población afrodescendiente ha buscado reunirse para luchar por el cumplimiento de sus derechos en la inclusión de esta población en los planes de desarrollo políticas públicas y demás. No obstante, consideran que hace falta una mayor representación de la comunidad. A pesar que el diseño afro comenzó hace cuatro años para sumar esfuerzos y adoptar medidas para el goce efectivo de los derechos de las personas de ascendencia africana, aún no se establecen acciones que puedan garantizar el respeto a la población afrodescendiente. El deseo de nosotros, el grupo que me acompaña y muchos miembros de la comunidad tulueña, es empoderarnos con lo que tiene que ver con la población afrodescendiente. Proyectos que beneficien a la comunidad, proyectos que beneficien a Tuluá y proyectos que nos hagan crecer, no solo como personas, sino también como una gran institución, como un gran equipo, hermanos, sobrinos, familiares. Que todos seamos uno y que todos luchemos por Tuluá. El apoyo de la ONU al diseño afro se basa en que cada país del mundo se implemente en marcos jurídicos, promuevan el conocimiento y el respeto de las diversas culturas y contribuyan al desarrollo de toda la sociedad. Sin embargo, estas acciones no han sido implementadas aún. Primero que todo, que las entidades del Estado mancomunadamente luchen y efectivamente hagan posible que todo lo que se ha dicho desde el Congreso, todo lo que se ha dicho a nivel nacional y a nivel internacional, lo pongan en práctica. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que haya personas, así como nosotros, luchando por esa causa. Que haya personas, como cualquiera de los que habitamos en el territorio tulueño, que nos empoderemos con la situación. Que hagamos posible que las cosas se hagan para que así, como vuelvo y repito, no solo los afros, sino también la clase más necesitada de Tuluá pueda salir adelante. La población afrodescendiente de Tuluá busca una representación que ayuda a empoderar a la comunidad en los seis años restantes que quedan del diseño afro, para iniciar un proceso de caracterización que contribuya a identificar las necesidades de la población y hacerlas partes del plan de desarrollo en el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!